Son los que no piden ir pero van hacia el peligro. Este video pone el drama de los niños migrantes. Ellos son hondureños, pretenden cruzar el río Bravo de México a Estados Unidos. Inicia la travesía y los gritos de la niña pidiendo ayuda. Ella sabe que algo está malo. Ahí vemos momentos en que están rescatando los agentes a esta mujer. Vean ustedes las imágenes. Y la patrulla fronteriza llegó a su rescate. Vean ustedes como ya están logrando rescatarla. Otro grupo con la misma estrategia. Conforme que pasan los minutos, el río Bravo les demuestra por qué tienen ese nombre. Pero quién sabe si habrán llegado a Estados Unidos. Y peor aún, si estos niños murieron. Murieron. Es ahí reflexionar si vale la pena arriesgar la vida. En esta frontera de Ciudad Juárez. Pequeños niños ayudan a los migrantes a cruzar la frontera. Como podemos observar, estos cinco niños ayudan a los migrantes a cruzar la frontera de Ciudad Juárez. Uno de ellos con un galón de agua pura en las manos. Están buscando cosas, no es que se les caen. ¿Se les caen cosas a ellos? Sí, y les ayudamos a cruzar la frontera. ¿Los ayudan? Sí. ¿Y les cobran o qué? No. Es lo que nos quieran dar para la zona. ¿Y todos los días cruzan esas personas? Sí. Anoche venimos por allá. ¿Anoche? Sí, es que venimos todos los días a buscar cosas. Ajá. Órale. Estos niños le ayudan a cruzar a la gente. La ayudan a cruzar aquí el río para que no... Como van cargados con sus niños. Vamos a ver. Observan como estos niños hacen su labor sin ningún costo. A estos niños le llamamos pequeños angelitos. ¿Qué le ayudan a cruzar a la señora? ¿Es la manchela la señora? Sí. Sí, es que no los agarren de aquel lado, niños. Si nos agarren, pues ya no es que vamos allá. Todo lo que hacemos para... Uno de ellos encontró cinco quetzales de mi querida Guatemala. ¿Eso es lo que se encontró? De Guatemala. Órale. Guardenlo. Son cinco quetzales. Quién sea cuánto sea, pero no es mucho. ¿Y siempre hacen esto todos los días ustedes? Sí, sí. Ayudándoles a los más para que crucen aquí. Y desde las tortugas nos venimos hasta allá. ¿Caminando ustedes? Órale. Pues ayudándoles a todos. ¿Cuántos días se fueron a la X ustedes? Y desde la X también les ayudamos. ¿Sí? Estos niños dicen que en la noche y madrugada cruzan a muchos migrantes. Ahí se pararon y yo estaba ahí ayudando a la señora. Ajá. Y quién sabe que no cruzan a para allá. ¿Ah, sí? Sí. Ahí viene otra. Dios bendiga a estos pequeños angelitos de la frontera Ciudad Juárez. Experiencias World. Que no dejen regresarse, que no los agarren. ¿Y a todas las horas cruzan a la gente entonces? Sí. En la noche cruzan más. ¿En la noche cruzan más? Y en la madrugada. Ven como grupo de 20 acá, otros acá. Y les ayudamos. Órale. Ahí les decimos que es lo que nos quieran dar para la coca. Sí, pues sí. Casi nunca nos dan nada. No, pues no traen. ¿Cómo les van a dar? No, sí. A unos 30 dólares. ¿Sí? Ayer nos dieron 10 dólares. Y una cartera. Órale. No, ponlo más con cuidado, chavos. Con mucho cuidado lo que hagan.